Se abre un nuevo ciclo, un nuevo año, y con una iniciativa de abrir un nuevo grupo para iniciantes o principiantes, o aquellos que tengan un mínimo de conocimiento de portugués, también vale, los días miércoles va a haber dos grupos a las 18 horas y otro grupo a las 19.30. Ya veníamos dando el año pasado los días martes y los días jueves, en los mismos horarios, a esos que te nombré, 18 y después otro grupo, 19.30, los días martes y los días jueves. También alumnas particulares, porque están con fines específicos, que es apuntado al negocio, a los negocios. ¿Cualquier tipo de edad? Exactamente, sí, sí. Sí, normalmente lo que yo doy es, a partir de adolescentes, que puedan estar en cuarto, quinto año de la secundaria, y de ahí hasta las ganas que tengan todos de aprender. No importa la edad, simplemente, como yo siempre digo, si uno tiene constancia, ganas, no aprende aquel que no quiere aprender. Quien no tiene ganas, no va a aprender nada, en los órdenes de la vida también, ¿no es cierto? Pero aprender un idioma es muy bueno, porque cognitivamente nos ponen en ejercicio continuamente. Además de aprender, de conocer una cultura, de acuerdo a las necesidades y demás, sea por viaje, por negocio, por placer, por estudios, que ahora se generan nuevamente ese recambio universitario también, tanto de postítulos, de graduaciones, de formaciones de carreras en Brasil, y acá, y viceversa, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué me podés decir de este lenguaje del portugués? El portugués que yo enseño es la variante brasileña. Si ven, se habla en diferentes países, el lengua oficial, en Timor-Leste, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Portugal. La variante que yo enseño es la variante brasileña. Y nosotros, al estar en un punto estratégico así, tenemos la proximidad terrestre, aérea, que estamos muy cercanos. Ni hablar en la cuestión tecnológica, porque hoy en día el mundo ya está hiperconectado, y lo sabemos que en un segundo, con un clic, estamos en cualquier parte del mundo. Pero aprovechando esa proximidad, bien lo sabemos, por cuestiones turísticas, de negocios, culturales, profesional. Así que, el portugués es muy, como yo diría, muy armonioso, es cantado, no es difícil. Sin embargo, para ellos, por ahí, dicen que el español o el castellano es un poco más difícil, ni hablar a los ingleses, tanto el castellano y el portugués. Entonces, pero, sobre todo, es muy lindo. Y a desestereotipar el portugués, con que es carnaval, playas y demás, porque el Brasil es muy hermoso en su interior. En la parte, lo que es, nosotros nos quedamos siempre con el litoral, lo que es la zona marítima, pero lo que es el interior de Brasil, todo lo que es la sierra, la mata, como ellos dicen, es muy lindo. ¿Aprender un idioma? Muchos dicen, y bueno, en ciertas cuestiones de la vida, nosotros estamos fosilizados, como petrificados, que llegamos hasta ahí y no podemos aprender más. No. A ver, siempre hay que intentarlo, no es difícil cuando uno pone empeño y ganas. Yo he tenido alumnos que solamente han tenido la primaria y que se han inhibido mucho y que después, la verdad que me felicitaron en el sentido de decir, de empujarlos, porque uno está tan encasillado de que si uno no tiene un título secundario, un título universitario, no puede continuar estudiando. No. Porque la verdad es que uno no termina de formarse. Inclusive yo como profesor también estoy haciendo diplomaturas en literatura, en negocio, y la verdad que es muy lindo. Simplemente hay que tener ganas. Cuesta un poco y sí, a veces, porque hay alumnos que hace 20, 30 años que no escriben más en papel, no recuerdan lo que es la gramática, las conjugaciones verbales, que todos cuestan, ¿no es cierto? Pero tenemos mucha similitud también con nuestra lengua. Lo que sí, obviamente, sucede que como somos tan perfeccionistas a veces, decimos, ay, qué bien que habla, ay, que esto, por la cuestión de la fonética. Y lo único de nosotros, siempre mi objetivo es, en todos nosotros, el que aprende la lengua portuguesa, es tratar de comunicarse, de entenderse. Después todo lo otro, viene. Bueno, ¿y cómo nos comunicamos para acceder al curso? Bien, aquellos que estén interesados en el nivel inicial, pueden comunicarse acá en el CUEC. Y va a haber dos turnos, uno a las 6 de la tarde y otro a las 7 y media. Así que, cualquier duda, los materiales después se van dando. Y, bueno, la cuestión es que se animen.